Monterrey Suéltese Relájese Derechito y el otro Aflojo Yo dije relájese, yo no dije flojo No, no, hombre Más mentiroso no se puede Relájese Suéltese Aflójese ¿Estás ciego o qué? Aflójese de todas partes Siga respirando, jale el aire Si tienen cámara fotográfica o video Prepárenlo porque esto no lo hago a diario No lo hago todos los días Pero ¿Qué? ¿Cuántos huercas lleva? Duérmase Profundo Aquí yo le toco la cabeza a usted Fernando Almaguer Treviño Adulta una posición firme militar Pies juntos Manos pegadas a muslos En este momento en esta zona empieza a rigidizarse su cuerpo ¿Estás manca? Siga respirando, duro su cuerpo ¡Lavado! ¡Lavado! Duro su cuerpo Ahí agarra de este lado Bueno, para allá No me lo agarren, eh ¿Qué, qué? Que me... Son bien aprovechados Me lo quieren agarrar Duro su cuerpo Ahí Eso se llama catalepsia Un estado de rigidez del cuerpo Solo... ¿Qué? 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 Lo más interesante Levántame la pierna izquierda hacia arriba ¿Qué? ¿Pues dijiste duro? Todo el pedo ahí Toda la... Levántame la pierna izquierda hacia arriba Una mano arriba Por favor Una mano arriba Paro bajo la pierna Duro su cuerpo ¡Duro! Dije ¡Firme! Pongo las manos debajo de él ¿Qué, qué? Que se me salió un pedo, güey Por lo... Con permiso Fíjese bien El aplauso lo merece el Señor Duermas, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!